para charlar un ratito con él. Hola Emilio, un abrazo muy grande, gracias por tu tiempo. Y bueno, la primera pregunta es la que formulamos recién. ¿Lo que vimos ayer, este tremendo apagón, fue solamente un accidente o es un anticipo de lo que eventualmente puede ocurrir este verano? Y después, por supuesto, nos va a interesar que nos cuentes un poco tu mirada general de cómo está la situación energética. El sistema puede fallar por accidente, por negligencia o por incapacidad, porque es insuficiente. El caso de ayer fue una mezcla de accidente y negligencia, porque que yo sepa, en zonas críticas de un sistema de transporte o de transformación o generación, se tratan de evitar todos los elementos que pueden generar conflictos. Por ejemplo, árboles altos, abajo de una línea de tensión, no puede haber porque puede haber un chispazo en algún momento entre la red o sea un cortocircuito a tierra y puede haber incendios. Es decir, acá yo considero que fue un poco de negligencia por parte de los operadores de no haber desmalezado y haber evitado cualquier incendio. Fue un accidente, pero con algo de negligencia. Eso nos quita que está el sistema en un estado, yo diría, bastante inestable, porque se suman dos cosas. Primero, vamos a aclarar que está la parte de generación y está la parte de transporte y distribución. La parte de generación, gracias a las inversiones que se hicieron en los últimos cinco años en energías renovables, en ciclos combinados, etc., es suficiente, tiene un 10% de reserva, de capacidad de reserva. Entonces, ahí no habría problema. El problema es en distribución. En distribución es un sistema que permanentemente hay que invertir. Entre Denor y Denor sería necesario el orden de los 500 millones de dólares anuales para tener un servicio en orden. ¿Qué significa un servicio en orden? Bueno, para que tengan una idea. Antes de que viniera el kirchnerismo, el porcentaje de fallas que había era del orden de los 9 horas por usuario por año. Cuando se fue el kirchnerismo era de 37 horas por usuario por año. Cuando se fue el macrismo estábamos en 17. O sea, el 37 se bajó a 17. Y ahora está empezando a volver a subir. Cuando el estándar internacional aceptado son 8, 9. O sea, que estamos lejos. Entonces, en distribución tenemos ese problema. Sí, decime. Sí, sí, no. Te quería preguntar, digamos, si la demanda eventualmente no puede aumentar. Porque todo el mundo supone que va a haber menos gente yéndose de la ciudad. Y al mismo tiempo la demanda industrial tal vez reactiva un poquito. No lo sabemos. Pero, digamos, ¿crees que puede llegar a ocurrir que tenga que haber cortes para las industrias, por ejemplo? Para que no haya problemas en el abastecimiento urbano. Sí, como bien decís vos, debido a la pandemia ha crecido un poco el consumo residencial, un 6, 7%. Si eso agrega que desde hace un año y medio las inversiones se han ralentizado, prácticamente no hay inversiones, entonces ahí hay un conflicto de que hay más demanda y la oferta, o sea, los cables no están en condiciones. O sea, yo creo que este año va a haber un poco más de cortes que el año pasado para igualdad climáticas. El año que viene va a ser otro cantar, ya va a ser mucho más grave la cosa. Ahora, la industria bajó, ¿no? Por la situación económica bajó y bajó por la parte comercial. Pero esto no molesta para la distribución. Molestaría para la generación. Y como te dije antes, la generación tiene una cierta reserva, ¿no? De manera que se puede abastecer a la industria. El problema es en la distribución en los grandes centros concentrados. Ahora, el problema para las inversiones son señales, ¿no? Sin duda. Las señales que están dando... Emilio, ahí estamos, ¿no? Estamos otra vez frente a la historia de siempre. Hay un año electoral, hay un sector del gobierno que dice que, bueno, algo hay que hacer para bajar, sobre todo, la cantidad de subsidios que hay que poner por el congelamiento de tarifas, porque ese es el otro costado, la inestabilidad fiscal que todo esto genera. Pero, claro, evidentemente se ve que Cristina dice, yo no quiero que me pase lo que le pasó a Macri con las tarifas, ¿no? Entonces, digamos, mirando la experiencia de todos estos últimos años, mirando las dificultades que el propio Macri también tuvo en este sentido, ¿tiene esto alguna solución? ¿Tiene esto alguna, digamos, alguna salida? Porque también hay una realidad, Emilio, que es que la Argentina se ha empobrecido de tal manera que ya la clase media no puede pagar las tarifas, no puede pagar el valor real de las tarifas. Vos imaginate si pones el precio del transporte en Argentina, lo que vale en Uruguay, en Brasil o en Chile, 100 pesos, 150, un dólar vale. O sea, ¿cómo resolvemos este problema, Emilio? Bueno, Guillermo, tenemos que recordar que se pagaba, o sea, hasta el año 2000, 2001, no había subsidios, se pagaba todo, 100%, y nadie se quejaba, nadie se tiraba por el balcón, los servicios eran buenos, se exportaba energía, etc. Vino esa mala costumbre que fue el populismo kirchnerista, populismo energético, que se engolosinó por una cuestión de resultados políticos y electorales con el congelamiento. Ahora, el congelamiento, incluso Macri creo que se equivocó al no explicar lo que significa, porque las consecuencias son mucho más graves que hacer el esfuerzo de pagar la energía eléctrica y usarla más racionalmente. Porque la señal que se da con un precio bajo es que derrochás, y por otro lado, no invertís. O sea, baja la oferta y sube la demanda. Entonces, lo que hay que hacer ahora sería explicarle a la gente que si el gobierno de Macri terminó con un déficit fiscal del uno y pico del Producto Bruto cuando lo recibió en cuatro y medio, dos puntos y medio, casi tres, fueron precisamente por el esfuerzo que se hizo con las tarifas. Eso la gente no lo siente en forma directa, pero evidentemente hace a la calidad de vida y a la economía. Pero es difícil explicarlo. Ahora, con un gobierno populista... Ahora, fíjate que hasta finalmente el presidente Macri, en un momento dado, tuvo que congelar las tarifas. El congelamiento empezó en el 2019, claro. Sí, empezó en abril y con todo el dolor del alma de los funcionarios que estaban en ese momento con el presidente Macri. Pero no hubo más remedio porque ya se estaba viniendo abajo toda la economía y bueno, fue una cosa. Pero yo te dije cómo estaba el sector antes de que empezara el congelamiento. El congelamiento ahora va a seguir y va a seguir todo el año porque hubo un decreto que se firmó el 17, creo, de diciembre, 16 de diciembre, donde se le da todo el poder de decisión sobre las tarifas a dos entes reguladores intervenidos sin ninguna necesidad. Ahora, el gobierno de Macri, después de 12 años, había hecho como marca la ley. Son organizaciones autónomas que se eligen por concurso, con un tribunal que los elige, los pone a disposición del ministro y el ministro del Senado y duran cinco años y es por mérito el presidente y el directorio. De un plomazo barren, intervienen y ponen gente del Instituto Patria, gente que es no está de gas del Estado, de Segua y de Entel. Entonces, yo les digo, el panorama es bastante malo porque incluso dentro de las decisiones políticas... ¿Podría el gobierno, decime Emilio, el gobierno podría estatizar Ede Sur? ¿Qué ocurriría si el gobierno estatiza Ede Sur? ¿Se te ocurre, digamos, ese escenario? Mirá, no son tontos. ¿A quién le van a echar la culpa después? Ahora tienen que echar la culpa. Sí, a las empresas. ¿Cómo? A la empresa que no invirtió, que se la llevó toda y que nos dejó este desastre. ¿Cómo? ¿Sabés qué? Te lo armo en cinco minutos el discurso. Esto es un relato, Willy. He escuchado a varios de tus colegas prenderse de ese relato de que la verdad que las tarifas, el gran tarifazo fue para que ganan las empresas. Mirá, para eso están los balances, ¿no? Hay empresas, en el caso de Pampa, que cotizan la bolsa de Nueva York. Son cosas transparentes, ¿no? Incluso se podría ver por internet. No es eso. Por eso está la revisión tarifaria integral. La revisión tarifaria integral es un acuerdo, un contrato entre empresas y concesionarios. El acuerdo dice, bueno, vos te comprometés a darme un servicio de esta calidad en tensión, en abastecimiento, en calidad de servicio, en cortes, etcétera, y yo te voy a pagar esta tarifa. Si una de las partes deja de cumplir, o sea, no te pago la tarifa, la otra queda completamente libre de hacer las inversiones, que es lo que va a pasar ahora. Y si los aprietan, está el CIADI, y vamos a seguir pagando, como estamos pagando ahora las malas gestiones que se hicieron en los gobiernos anteriores, sobre todo Kicillof con YPF, ¿no? Acordarte de lo que pasó con el tema Burford y todo eso, que está todo pendiente. Entonces, lo otro que hay que tener en cuenta es que estos organismos actúan solamente sobre Capital y Gran Buenos Aires, ¿no? El ENRE actúa sobre Edenor y Edesur. Entonces, todo el país va a pagar los subsidios que nos van a dar a nosotros. Y nosotros vamos a estar contentos porque nos dan el subsidio hasta que nos empiecen a cortar la luz. La energía más cara y más moleta es la que no tenés. Emilio, te mandamos un abrazo grande. Gracias, como siempre. Muchas felicidades. Igualmente a todos ustedes. Gracias. Hasta luego. Bueno, muy bien, señoras y señores. Hacemos un pequeño corte. ¿Y después de qué vamos a hablar, Beto? También hay rebelión de los intendentes. Hay mucho movimiento en el conurbano. Muy bien, Cecilia. Vamos a hablar un poquitito de la vacuna, de la negociación reabierta con Pfizer y un poquito también de la vacuna rusa. Bueno, muy bien, muy bien. Hacemos pausa. Venimos, no se vayan. Gracias. ¡Gracias!